Tú eres muy jovencita, pero se te ve una muchacha fuerte y puedes lograr lo que sea, aún con un hijo. El tiempo es nuevo para ti. El mundo recién empieza. Yo sé lo que te digo. Señor amadita, creo que vamos a tener que volver a visitarnos otro día. Gracias, doctor. Sí, las escucho. Pero ya sabes, puedes lograr lo que sea. Vamos. Hasta luego. Hasta luego. Colorina, colorina, se cerraron con el tiempo las heridas. Ay, ¿dónde está el bebé? Déjeme verlo. Déjeme verlo. Es hermoso, señora. Felicitaciones. ¿Y qué te parece, Chiñita? Está bonito, ¿no? ¿Eh? Rogelio. ¿Qué significa? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Míralo bien, es como para comérselo a besos. Sí, pero... Sí, pero... Pero este es un bebé que se parece a mí. Es un bebé que parece a nuestro hijo. Dime. Chiñita, hablé con el superior de la asistenta. El superior de la asistenta te estafó. Por este bebito has pagado un soborno para traer exactamente lo que no necesitamos. Pero es justo lo que queríamos. Está sanito, es varoncito y... Se van a burlar de nosotros los próximos ochenta años. ¿Tú te imaginas lo que va a decir Matilde? Sus carcajadas se van a escuchar hasta Marte. Ay. Vamos. Senta. Cántale algo. Haz que se calle. Cuño, cuño, cuño y cuño y guaguita. Duerme, 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 vidita. Que los angelitos guaguita. ¿No vas a decir nada? ¿Vas a decirle a Pancho lo que crees que viste? Lo que creo que vi. Oye, tú no puedes ser tan sinvergüenza. Mira, tú me acusas y sabes lo que yo hago. Me pongo a llorar como loca. Me digo a Pancho que te metí hasta encima. Sí, que me quisiste besar. Que en el fondo tú eres un mañoso enfermo que te mueres por mí. Pero que como yo no te he hecho caso, te has inventado toda esa historia para vengarte de mí. Así que digo. ¿Estás loca? Pancho me va a querer, ¿sabes por qué? Porque él mira por mis ojos. Come de mi mano. Respira porque yo se lo ordeno. Yo le voy a decir, claro, que me guardé la historia porque no quiero malograr su gran amistad. Pero que en el fondo tú eres un enfermo loco de celos por mí. ¿Tú no puedes mentir de esa manera? Ah, no puedo. Mañana me voy a casar por si no te has dado cuenta. Me caso mañana. ¿Tú qué crees? ¿Que no sería capaz de hacer cualquier cosa por salvarme? No me retes. No me retes. Yo puedo hacer que Pancho te quite el habla para toda la vida. Que te reviente la cara a patadas. Que te odie. Tú podrás ser su primo y su amigo, pero yo soy su mujer. Tengo razones para matar. Si es que te atreves a arruinarme la vida. Eres un monstruo. Me importa un pito lo que pienses de mí. Y no te atrevas a acusar a Ivana. Él es muy capaz de mandarte hombres para matarte. Tiene mucha plata. No creo que él le hagan nada. En cambio a ti, que eres un pobre infeliz muerto de hambre. ¿Ves todo lo que vas a perder si abres la bocota? Mi amor, aquí estamos, mi vida. Ya sabes. Primazo, estamos aquí. Esa cara de velorio. Señora Yavanca, los baños ya están arreglados. Muchas gracias. Lo voy a considerar horas extras. ¿Tienes el pelo mojado? Lo que pasa es que Isabel me autorizó a que me bañe en los camerinos. Permiso, vuelvo más tarde. ¿Qué le has hecho a Damián? Nada. Bueno, nada malo. Lo conocí un poquito más. ¿No me has dicho que tengo que llevarme bien con todos en nuestro centro de trabajo? No, es un hombre serio. Muy profesional. No lo confundas, Isabel. ¿Te molestaría si tenemos algo? Te da celos. Eso es. Hola, hola. Permisito. ¿Y esas caras? ¿Qué pasó? ¿Caras de qué? Como de que hubiera pasado qué. No, nada. Colorino y que se siente un poquito mal, no sé. Comió algo que le cayó mal. ¿Ah, sí? Entonces en verdad estaba enferma. No era flojera. Bueno, chao. ¿Qué le pasa a esta? Estás pálida y con cara de náuseas. Ay, Yovanka. ¿Y tú cómo sabes que tuvo náuseas a ver? Muñeca. Por las puras se lo seguimos ocultando. Con eso me lo has dicho tú. Lo sospechaba. Por eso hace un mes que no trabajas. Por eso no quieres estar con ningún otro hombre que no sea Luis Carlos Villamori. Porque solo puede tratarse de él. No estoy segura. Hay que confirmarlo. Comprar antes de embarazo tengo que sacar los que tengo guardados por si alguna tonta los necesita. Ay, Yovanka. No la hagas sentir peor. Ya, Muñeca. Anda al baño y salgamos de dudas. Rápido. Compramos dos. De dos marcas distintas. Qué bien. Joven Iván, ¿se va de paseo? No, no, no. Solo esta mañana. Salgo de Lima para despejarme y regreso. Imagino que ya dejó sus saludos a Berta y a Pancho. Vamos a casa mañana. Ah, ¿mañana es la dichosa boda? Ami, por favor, mándale mis saludos. Hacen una linda pareja. Nos vemos. ¿Tan rápido de regreso? Pensé que te ibas a demorar un poco más en tu evento con los ancianitos. Espero que no esté sucediendo algo infame. ¿Qué pasa? ¿De qué te has enterado? Hablemos en el despacho. Por desgracia, eres la única persona con la que puedo conversar de las cosas más terribles. Mi amor, lo que pasa es que...